...preciosa, no tengo otra cosa que darte que en el ramo de rosas. De rosas de suave pra gracia, que le dieran marco la virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre de sol. De sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca negrana, jugosa manzana, que me habla de amores. Granada, manola, cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que en el ramo de rosas. De rosas de suave pra gracia, que le dieran marco la virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre de sol. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre de sol. Granada, tu tierra está llena de sangre de sol. Sanmán, tu tierra está llena de sangre de sol. Granada, tu tierra usado con las llaves manos y te pudo dar vuelta nada. Llevar com14 un réalización rocalo de cada día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!